Mayor Carlos Ardila Pérez, comandante del Distrito de Policía de Barranca Bermé. De declaraciones 31 hechos presentados. La Policía Nacional se permite informar que el día de hoy, siendo las 4 de la tarde, en el barrio Las Granjas, se presentó el homicidio con arma de fuego del señor Joel Martínez, de 35 años de edad, conocido como alias Joel. El hecho se presentó cuando la víctima se desplazaba en su motocicleta y es abordado por dos sujetos que se movilizan en una motocicleta, quienes, sin mediar palabra, accionan el arma de fuego en contra de esta persona. Al lugar de los hechos, se desplazó a una comisión del CTI de la Fiscalía para realizar los actos urgentes y por parte de la CIGIN y CIPOL y Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional, se dio inicio a la investigación correspondiente. Cabe resaltar que al verificar los antecedentes judiciales de la víctima, se pudo establecer que presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, por hurto y tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Asimismo, esta persona había sido capturada en el desarrollo de una operación de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, en donde se desarticuló el grupo delincuencial común organizado los reincidentes, teniendo el beneficio de prisión domiciliaria desde esa misma fecha. Una afectación a la tranquilidad ciudadana debe movilizar a la sociedad, por ende invitamos a la comunidad a brindar información veraz y oportuna que permita orientar nuestras investigaciones y dar con los responsables de estos hechos, comunicándose a la línea de emergencia 123 y a los números únicos del cuadrante.